Desde el mes de julio, trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López mantienen una lucha incensante en reclamo al pago de salarios, mejores condiciones laborales y por la tercerización al que han sido sometidos desde hace muchos años. Realizar una huelga de hambre durante 16 días y se mantienen en cese de actividades, acción que es rechazada por la Super Salud y en apoyo a la gerente de la ESE, exhorta a solicitar la ilegalidad de la medida ante un tribunal. A través de una misiva firmada por Álvaro Hernández, director de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud, la Super Salud autorizó a la gerente del Hospital Rosario Pumarejo, Jacqueline Enríquez, a solicitar que la huelga que mantienen los trabajadores sea declarada ilegal. Resulta necesario que su despacho adelante el trámite ante el Tribunal Superior con miras a que sea declarada la ilegalidad de la suspensión o paro colectivo, así como la suspensión o cancelación de la personería jurídica del sindicato por tratarse de la atención en salud de un servicio público esencial previo a análisis y documentación de los hechos. Se lee en el documento, esta respuesta surge de una comunicación que con anterioridad envió a la Super Salud de la gerente Hernández, detallando las acciones que mantienen los trabajadores reclamando el pago de salarios. También asegura que a causa de estas acciones de protesta, el personal ha interrumpido el servicio de urgencias vitales. Sobre el particular, se refirió también el presidente de la CUT Cesar, Johnny González Polanco. Desde la Central de Interés de Trabajadores estamos rechazando la posición que tiene el Gobierno Nacional, ya que ha declarado el paro de los compañeros del Hospital Rosario Pumarejo de López como ilegal. Es inconcebible que en este país, los trabajadores después de tener 12 meses de no pagarles, el Gobierno Nacional siga manteniendo oculta la realidad en la que estamos viviendo en la salud los cesarenses. Es así que este es un motivo más para que el 19 de noviembre salgamos a las calles y por eso los estamos invitando a que nos encontremos en la plazoleta del Sena a las 8 de la mañana. Todos a la calle, porque la salud es de todos y el Hospital Rosario Pumarejo de López es patrimonio de todos los cesarenses. Defendámoslo.